Hola gente de Youtube, como va todo espero que bien, bueno en esta ocasión toca hacer una crítica a un usuario, bastante conocido, pero que la manera en la cual consiguió esa fama es bastante cuestionable, y estoy hablando del usuario suscribite si crees en Dios. Bueno creo que debería decir algo más pero creo que con esto ya se entendió el punto principal del vídeo, así que mejor comencemos con esto. Suscribite si crees en Dios, en realidad no es un canal, sino una subcategoría de canales de Youtube, los cuales intentan ganar suscriptores, usando a Dios, normalmente a estas cosas no les doy tanta importancia, ya que literalmente son intentos de ganar fama fácil que no terminan bien, pero luego de enterarme de que hay un caso en el cual salió bien y que encima supera la cantidad de 100.000 seguidores, el cual es el caso del cual voy a hablar, además de que cuando vean de la forma en la cual consiguió esa cantidad de seguidores, seguro que quizás más de uno reaccione de manera sorpresiva o quizás no. Bueno, primero vamos a empezar directamente sobre como consiguió esos subs, el cual seguramente ya se pueden imaginar como lo hizo, y para hacerla corta, fue básicamente por spam, pero no de uno normal y común, sino que haciendo spam en cantidades industriales, usando la palabra de Dios como método de ganancia, cosa que si bien es verdad que en muchos casos no es algo que llega a ser algo que se le debe dar tanta importancia, pero este caso es bastante diferente, ya que el tipo ganó 100k de sub solo haciendo puro spam, o sea que el tipo tiene la placa de plata y además está ganando algo de plata con este método. Pero como empezó todo esto, bueno para saber esto, tenemos que ir a su canal de Youtube, e ir a la primera publicación de su pestaña de comunidad, en el cual podemos ver que, ya desde el principio andaba pidiendo que se suscriban, pero esto es algo peculiar, ya que en la publicación misma podemos ver, que etiquuto a otros Youtubers para que le hagan promo, y seguro que ustedes se preguntaran sobre que tiene de malo esto, y yo les diré que nada, pero justamente quiero que vean esto, para que entiendan una de las principales razones por la que gano tanta fama, y es que, solo miren la cantidad de Youtubers a los cuales etiqueto para que le hagan promo, y además si contamos que varios de estos Youtubers son personas que tienen más de 100, 200 y 300 mil seguidores, creo que se entiende el por qué gano tanta fama, y ojo tengo que aclarar una cosa y es que no estoy acusando a ninguno de estos Youtubers de que por su culpa este suceso ocurriera, ya que ellos no tienen nada que ver en esto. Pero bueno siguiendo con el tema, tal parece que esa jugada le salió bien, ya que esta publicación tuvo poco más de 270 likes y 11 comentarios, pero a la siguiente que fue como una semana después aproximadamente, gano grandes cantidades de suscriptores y visitas, cosa que estuvo pasando en tan solo un mes. Así es, en un mes y pico el tipo gano esa cantidad de fama. Incluso por un momento pensaba que el tipo usaba bots o algo por el estilo, aunque esa idea no duró mucho, ya que fue solo con meterme a su comunidad y ver que varios de esas personas a las cuales les pidió promo, seguían combatiendo sus publicaciones en sus propias pestañas de comunidad, los cuales no tienen precisamente pocos subs, y de vuelta tengo que aclarar que con esto no estoy tirando ningún tipo de indirecta a ningún Youtuber ni nada por el estilo, acá solo estoy enfocándome en suscríbete si crees en Dios, nada más. Ahora, pasemos al siguiente punto del vídeo. Bueno, acá voy a comentar un poco por encima, una polémica la cual tiene como a uno de sus principales usuarios involucrados en esto, al suscríbete si crees en Dios, o también conocido como Don Espanero Profesional XE. Pero bueno, por lo que se trata peculiar situación, este tipo quería zunar, sin ningún tipo de razón, a un chico llamado Jero Graphics, cual pertenece a la comunidad de grafiqueros, que en resumidas cuentas, son personas que están enfocadas en las estadísticas de Youtube, basadas en Social Blade, y hacen vídeos en relación al tema, esto lo aclaro y explico, ya que luego de que se supiera eso, salieron muchas personas que son parte de la comunidad, a defender a Jero, y si tuviera que resumir este bardo, sería con este comentario de acá. Incluso, a raíz de este vídeo, salieron algunas joyas audiovisuales, como por ejemplo esta de posting de Remenes, el cual se basa en una tiradera a este men, que debo admitir que tal vez no sea lo mejor, pero admito que el vídeo estuvo muy bueno, se los dejaré en la descripción del vídeo para que lo vayan a ver, y de paso se suscriben a su canal si les llega de gustar su contenido. Bueno, ahora ya alejándonos un poco de la polémica, entre comillas, que hubo, sinceramente creo que el inicio de la gran cantidad de críticas que le llegaron a este tipo, fue cuando superó los 100k de subs, porque quizás, y esto es solo una teoría mía, mucha gente no se esperaba que, un canal que se dedique a spamear, haya llegado tan lejos en la plataforma, incluso esta no es la primera vez que pasa esto, y es que resulta que este tipo ya tenía un canal de la misma temática, que por lo que he podido ver, llegó a superar la cantidad de 60k subs, y quien sabe si ese canal también llegó a 100k de subs, obtuvo la placa y quizás espero un tiempo para que la gente se olvide de él, para luego volver actualmente para volver a repetir el proceso, si suena bastante a una fumada gigante pero igual puede llegar a ser cierto, como también puede no serlo, además hay chances de que ese canal le pertenezca al tipo, ya que en los canales destacados, además de tener una gran cantidad de otros canales con los cuales hace la misma mierda que con el otro, hay un canal el cual se llama Lenny Banner, el cual se confirmó que era un canal que le pertenece al chabón este, esto lo digo porque varias de las críticas que te puedes encontrar hacia este men, es que son de hace 8 o 9 meses, Bueno ya que expuse todo sobre este usuario, ahora voy a dar mi opinión al respecto, y es que, me parece muy descarado de su parte, estar haciendo el spam más aburrido y genérico de internet en general, porque este tipo de publicaciones ya existían en redes como Facebook, Twitter y, un gran etc, y lo que de verdad me enoja es que luego haya gente que por lo menos hace el intento y el esfuerzo por hacer contenido, que si bien hay algunos que llegan a tener un contenido cuestionable, por lo menos se sabe que hay un mínimo de trabajo detrás del proyecto, incluyéndome, ya que a pesar de que a veces soy muy inactivo las veces que subo vídeos, se puede notar que hay trabajo y un proceso de edición en el mismo, igual que los youtubers que ya mencioné, todo eso para que luego venga este tipo y en un mes se haya ganado 100.000 suscriptores. Simplemente, lamentable. Así que bueno, eso sería todo, le mando un saludo enorme a Josmanplay, ya que él me pasó bastante información acerca del tema y que si no hubiera sido por él y el Pison TV, ya que si no hubiera sido por ellos este vídeo no sería una realidad. Con esto, ahora si termino con este vídeo, ¿qué les pareció? Dejen sus opiniones en los comentarios. Yo soy Red Demon y espero que tengan una linda mañana, tarde o noche. Chao y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.